sin embargo también a nivel político hay cosas que decir cosas importantes y cosas curiosas que decir digo curiosas porque como ya lo he referido en varias oportunidades quizás uno de los datos más novedosos de la situación política actual es ver cómo se ha resquebrajado el bloque dominante como el polo patriótico hoy es un escombro es una caricatura de lo que alguna vez fue la forma como el régimen ha judicializado la directiva del ppt ha detenido a sus ex aliados de tupamaros y ha embestido contra el partido comunista de venezuela incluso con hostigamiento policial ahora se corona con el tema del veto comunicacional contra la llamada alianza popular revolucionaria la alianza popular revolucionaria es la congregación de la oposición de izquierda al régimen de la oposición de quienes alguna vez estuvieron a favor de los postulados del régimen chavista y que ahora se encuentran no solamente disidentes sino amargamente enfrentados al régimen de maduro para que tengan una idea de por dónde van las cosas les voy a compartir una convocatoria que han hecho circular factores vinculados al partido comunista de venezuela de este anteayer dice así se invita a participar en el plantón que tendremos todos los candidatos y candidatas de caracas y miranda con sus equipos políticos y simpatizantes en las adyacencias del canal del estado venezolana de televisión el cual sesga y viola el derecho de igualdad y participación política a los candidatos y candidatas de la alianza popular revolucionaria y del partido comunista de venezuela se invita a sí mismo a todos y todas a exigirle no sólo a este medio de comunicación nacional sino también a otros que se han sumado a este veto le exigimos a btv canal 8 a cumplir con su eslogan de ser el canal de todos los venezolanos nosotros y nosotras cualquier venezolano venezolana tenemos el mismo derecho de hacer uso de los medios de comunicación del país ya que los espacios radioeléctricos son de utilidad y pertenencia a los bienes de nuestro país no pueden negarle a nadie el derecho de expresarse libremente y de libertad de pensamiento ideológico exigimos respeto a la libertad de hacer conocer nuestra alternativa electoral a nuestro glorioso pueblo venezolano exigimos igualmente se respete nuestro derecho a la participación política y difusión de nuestras propuestas al país si hay espacios para los candidatos del pacto con la derecha esto que ellos llaman el pacto con la derecha es la hace alusión a los espacios en los que han aparecido candidatos del pesud con los candidatos de la llamada mesa de diálogo nacional repito entonces este texto dice si hay espacio para los candidatos del pacto con la derecha también debe haberlo para los candidatos de la izquierda no el sesgo en visibilización de los candidatos de la tarjeta del pcb derecho de equidad y de igualdad participativa este jueves 19 de noviembre o sea hoy acompáñanos a las 10 am a los alrededores de el canal 8 corre la voz y difunde el mensaje repito esta invitación ha sido difundida por factores cercanos al partido comunista de venezuela en las redes sociales y sobre todo a través de la mensajería de texto curioso por supuesto claro yo soy de los que al igual que ustedes podemos decir a caramba se acaban de dar cuenta que hay censura los comunistas se acaban de dar cuenta que hay violación al derecho a la libre expresión del pensamiento se acaban de dar cuenta que hay personas vetadas en los medios de comunicación del estado e incluso más allá porque recuerden que no solamente en los medios de comunicación del estado están vetados todos aquellos que son incómodos al régimen sino más allá repito incluso aquellos medios que siendo privados sin embargo están prácticamente agarrados por el cuello por la censura oficial se acaba de dar cuenta el partido comunista pero subrayo independientemente de cuando se dieron cuenta lo importante lo relevante es tomar nota de lo siguiente en primer lugar se ha producido una fractura una grieta un resquebrajamiento dentro del conjunto de fuerzas que apoyan al régimen de maduro segundo esta disidencia ya no ya no es de individualidades ya no es que a que la señora fiscal este decidió abrir su propio camino a que la ex defensora del pueblo se fue para allá o para acá ya no ya no se trata de fulanito de tal se trata de sectores organizados que saben además que esa disidencia va a tener un alto precio que van a ser ilegalizados que van a ser perseguidos incluso que van a ser vetados y sin embargo asumen esta postura esto es repito significativo significativo no solamente en el contexto de esta coyuntura o anécdota electoral de cara al diciembre del 2020 significativo a los efectos de todo el proceso de lucha que viene es importante importante que se comentó bueno tenemos entonces por un lado la persecución contra los trabajadores del sector petrolero debo decir también debo destacar también que si ustedes hacen un seguimiento a las redes sociales por ejemplo de eudis girot o de iván freite o de jose bodas de todo ese liderazgo que es mario pinto por cierto no porque no es que todos pertenezcan un mismo grupo no iván freite eudis girot jose bodas pertenecen a organizaciones políticas diferentes distintas de distinta tradición y distinta orientación pero todos en algunos en algún momento estuvieron apoyando al régimen de chávez todos por qué destaco esto bueno porque lo que hoy está pasando a nivel de organizaciones políticas con el enfrentamiento entre la alianza popular revolucionaria y los escombros del polo patriótico tiene tiempo ocurriendo a nivel social a nivel de la base a nivel de los dirigentes sociales de los dirigentes sindicales de los dirigentes campesinos de los dirigentes comunitarios eso tiene tiempo ocurriendo hay un proceso de erosión importantísimo de el bloque dominante ahora por supuesto esa situación puede transformarse en oportunidad para una oposición política que esté aquí peleando que esté aquí trabajando que esté aquí construyendo la alternativa que hace falta si tú estás en una dinámica distinta pues fundamentalmente haciendo activismo en las redes sociales o pendiente de irte al exterior bueno ese tipo de cosas que son repito relevantes sencillamente no son advertidas por su propio radar bueno ese tipo de cosas que está extendido a nivel de la pandemia